Mira, yo comentarles que la siguiente semana voy a estar presentando una iniciativa justamente con lo que tiene que ver con la ratificación de los mandos policiales en los municipios a efecto de que estos efectivamente se encuentren debidamente certificados y que cumplan con esta certificación que establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tengan vigente certificado único policial, que tengan vigente sus controles de confianza, que efectivamente podamos garantizar a través de otra reforma de la ley una mayor coordinación con los municipios. Estaremos presentando, bueno yo a título personal voy a estar presentando dos iniciativas en esa materia y en el fortalecimiento institucional de los municipios. Creo que la situación de solo accidente, y ahorita lo comentaba en otra entrevista, pone sobre evidencia no solamente y despolitiza también un poco el tema, el alcalde de Córdoba puede notarlo, la problemática que sufrimos en la zona occidente es una problemática fuerte de delincuencia organizada en la que requerimos mayor presencia de las corporaciones federales del ejército, pero que actúen en pleno cumplimiento de los derechos humanos. Entonces en ese sentido nos hace falta fortalecimiento, como ya lo hemos dicho varias veces aquí desde este pleno de las fuerzas federales, y también requerimos que los mandos sean confiables y que cumplan con la ley. Entonces vamos a realizar algunas reformas, a presentar una serie de reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que efectivamente quien se desempeñe como mando en una corporación de policía municipal cumpla con los requisitos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esté debidamente establecido. ¿Qué lectura le dan a los ataques que ocurrieron las corporaciones de Ciudad Juárez? Hubo dos ataques durante una semana. ¿Qué lectura le dan? ¿Qué eso puede hacer desde la comisión? Mira, la verdad es que siempre lamentaremos este tipo de hechos, son lamentablísimos. Desde esta Comisión de Seguridad Pública los condenamos enérgicamente, condenamos enérgicamente a los enemigos de la paz, a aquellos cuyas actividades lesionan de tal forma la cotidianidad de la vida de los chihuahuenses e incluso arrebatan lo más preciado de los seres humanos que son la vida. Digo, parte de lo que queremos hacer es meter una serie de iniciativas para garantizar que los medios estén debidamente certificados, para garantizar que quienes están, no hay mejor protección, créeme, para los elementos de una corporación municipal, del que su mando esté debidamente certificado y que sea confiado. ¿Actualmente no se tienen que certificar? ¿Actualmente la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública para todos y la ley estatal en concordancia para todo aquel que ingrese o que forme parte de alguna corporación de policía, del Ministerio Público o del Servicio Profesional de Carrera Pericial tiene que contar con controles de confianza, tiene que contar con un certificado único policial, pero en el caso de los mandos, el examen que te piden de conformidad con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, tiene una serie de baterías de pruebas distintas y tienen que estar vigentes, la vigencia de los controles de confianza es de tres años.